Yo no quiero ser, ni voy a entrar en grandes polémicas con otras instituciones porque nuestro ánimo ha sido siempre el de cooperar y colaborar y además así lo hemos dicho y así lo hemos hecho durante estos casi tres meses que llevamos combatiendo la pandemia. Por tanto, yo quiero pensar que ha habido un error de valoración por parte de los responsables que han tomado decisiones que han favorecido a otros territorios que tienen un mayor índice de contagios por cada 100.000 habitantes respecto a territorios que tienen y hemos demostrado que tienen bastante menos. Cuando digo bastante menos es bastante menos. Por tanto, a mí, por trasladarlo, a mí lo que me preocupa es la imagen reputacional. Es que estamos hablando de dos zonas que podrían mañana arrancar, como es la Costa del Sol y como es la Costa Tropical en Granada. Y son, respecto del punto de vista de la reputación de esas dos zonas tan importantes, tan bellas, con tanta capacidad económica y de atracción de turistas, tenemos que ser prudentes. Oye, si no cumplen, si la Costa del Sol no cumple ni la Costa Tropical, yo soy el primero en decir que no pueden ser y no pueden ser porque es lo primero en la salud. Pero si tú ves que cumplen con el criterio que ha establecido la autoridad nacional, la autoridad única, y veo en Vizcaya o veo en La Rioja o veo en Navarra que tienen un nivel de contagio superior a esa zona, es cuando, evidentemente, yo tengo que manifestar mi queja en nombre de los andaluces y en nombre especialmente de esas zonas que, desgraciadamente, mañana no van a poder empezar a dar esos primeros pasos hacia una apertura de normalidad y también de esa necesaria actividad económica que tiene hundida a muchas familias y que están esperando precisamente este tipo de mensajes.